¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución Para el dolor Fue la canción Que te pedía cuando aún no me querías Cuando era todo Pura fantasía ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar Tu corazón Con flores Recordaba tu belleza Con colores La tomaba por sorpresa De la mano A tu lado Creció nuestra ilusión A ciegas Nos entregamos Aunque muchos se opusieran Disimulamos Nuestro amor Nos inventamos En cada rincón Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Dile a la artinera Que traigo flores Dile a la artinera Que traigo amor Con flores Con flores Llevaste mi tristeza Con colores Dibujaste La nobleza De la mano A tu lado Creció nuestra ilusión A ciegas Nos entregamos Aunque muchos se opusieran Disimulamos Nuestro amor Nos inventamos En cada rincón Nuestra canción Nuestra canción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!